Hola, muy buenas, bienvenidos a Real News. El madridismo está viviendo un momento dulce, no solamente por el título ganado ayer en Riyadh, sino por el baño futbolístico que le dimos al FC Barcelona, o a Xabineta, y así se ha vivido. Real Madrid es supercampeón de España y se ha proclamado con un partido memorable de Vini JR7. El madridismo es universal y las peñas madridistas alrededor del mundo lo demuestran de esta manera. ¡Ale! 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 ¡Ale, al Marí, ale! ¡Ale, al Marí, ale! ¡Así! 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 Se nota tranquilo a Vinicius también, ¿eh? Un tempo importante de Iñaki, Silva Munuera, Dalos Verde, Vinicius Junior... ¡Gol! ¡Alazo! ¡Vamos! ¡Actriz! ¡Vamos! ¡Perrin! ¡Perrin! ¡Qué pena! ¡Perrin! ¡Vamos! 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 Ay, Dios mío, este es el clásico, no apto para cardíacos, oye. Y, Dios mío, este es el clásico, no apto para cardíacos, oye. Y, Dios mío, este es el clásico. ¡Ale, Dios mío! 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 con el máximo al disparar. Vinicius ha construido la bala de la 1. Iguala que trae Vinicius se pone con la lateralista. Arranca se trena. ¡Boooo! 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 ¡Boo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí a la Madrid! ¡Chau! ¡Aquí! ¡Aa a Madrid! ¡Campiónes! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!